Chicos, el día de hoy vamos a jugar Minecraft y vamos a entrar a un mapa en donde vamos a investigar a Sonic.exe dentro de este mapa. Al parecer, este personaje se encuentra dentro de este mapa y vamos a ver qué es lo que pasa. Al parecer hay más creepypastas aparte de Sonic.exe, así que la aventura de hoy va a estar bastante divertida. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, compartir este video con todos tus amigos. Verlo hasta el final si no te quieres quedar calvo como Game Fair. Y ahora sí que sí, niños. Dios los bendiga dentro de este video. Pues bueno chicos, ya estamos aquí dentro del mapa. Uy, cuidado, cuidado que me caigo. Vamos a subir otra vez rápidamente. ¿Por qué me causa tanto conflicto el caerme? Como sabrán, en algunos momentos cuando llego a caerme, el problema aquí es que hay hombres lobo. Y estos hombres lobo cuando se acercan me matan de un hit. Entonces, no quiero ni siquiera acercarme a ellos, no quiero estar cerca. Y lo que yo prefiero, para los que han visto los videos últimamente, es ir de árbol en árbol. Y así evito el contacto contra estos lobos. Al parecer, Sonic.exe debe estar en alguna parte de este bosque. Para esto, yo voy a ir hacia allá, hacia allá o hacia allá. Y ya si no encontramos nada, voy a llorar yo creo. Pero no, ya en serio, tenemos que encontrar al menos algún creepypasta en este bosque. Porque aunque nuestro objetivo es Sonic, precisamente justo de esto estoy hablando. Hay otros personajes. Si se fijan, hay un calamardo, no. Don Patricio. Pero pues no es un Don Patricio.exe. Es un Patricio estrella normalito. Y los que nosotros estamos buscando son personajes.exe de Bope Esponja, de cualquiera en mi historia. Como puede ser Siren Head, que es un creepypasta más que nada de la comunidad en vez de algún videojuego. Y esto nos va... Uy, 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 uy. Ahí está Bope Esponja al fondo, ¿lo ven? Ahí está, ok. Pues ahí vemos a Bope Esponja y aquí abajo vemos a uno de los lobos de los cuales yo les comentaba anteriormente que nos matan de un hit. Que tenemos que evitar porque si nos dan un hit estamos completamente muertos. Voy a poner un Spawn Point de este lado. Así evito, bueno, no evito, pero si muero, así nos respawneamos justo en esta parte, en este árbol. Vamos a ir con cuidado. Porque, ok, ok, cuidado. Miren, allá está Siren Head, está Bope Esponja de este lado. Tenemos a los dos aquí. Ok, pues muy bien. Oh, what the fuck, ¿y otro Bope allá? Son dos Bope Esponjas. Ok, amigos, ok, 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 ok. ¿Cuánta madera tengo? Tengo un stack. Ok, esto no me gusta. Creo yo que son muy pocos bloques de madera porque voy a ocupar... Bueno, o sea, un stack es mucho, pero voy a ocupar bastante maderita para ir caminando a través de los bloques. De los bloques y de diferentes cosas, ok. Entonces, al ir spawneando, bueno, no ir spawneando, al ir colocando los bloques de madera, pues se me van a acabar muy rápido, creo yo. Entonces, yo creo que lo ideal sería irnos con dos stacks de madera en vez de con uno solo. Cuidado de que aquí no nos llegue un lobo, porque si nos llega un lobo estamos muertos. Ok, perfecto. Ahí estamos. Yo creo que con esta madera es más que suficiente. Tenemos, ahí está, un stack y un poquito más. Bueno, perdón, dos stacks y un poquito más. Así estamos, joya. Ahora, ¿hacia dónde se fue Bope Esponja? Ah, por cierto, chicos, ya venimos equipados. Tenemos armadura de Teletubbies, una espada de 26 de daño de ataque que es bastante fuerte, pero aún así no hay que confiarnos. Tenemos, inclusive, dinamita de este lado, dogecoins, pero me harían falta unas manzanas de oro. Yo creo que con unas manzanas de oro estaríamos joya, estaríamos frescos. Pero aún así vamos a ir avanzando. ¡Salto! Ahí estamos. Perfecto. Allí al fondo vemos a Siren Head y a una especie de Bope Esponja robótico, que a este ya nos hemos enfrentado en el 100 días de Bope Esponja. Ahora, entonces, a este ya sé que estos dos personajes son bastante fuertes, aunque en este momento estoy buscando al Bope Esponja chiquitito, al que estaba chiquitito que parecía que tenía un hueco en la espalda lleno de sangre. A ese estamos buscando. Ok, vamos a ir avanzando poco a poco. Ahí está. Y miren, ahí hay... Uy, cuidado con el esqueleto. Vamos a matarlo. Porque aunque no nos hace mucho daño, puede ser y va a ser muy molesto. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ok, 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 ok. Algún... Ok, 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 ok. Esta cosa nos está atacando. ¿What the fuck? Tiene... ¿What? Lanza flechas muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Cuidado con los aldeanos zombies. Ahí estamos. Perfecto. Ah, es el Bope Esponja este que está spawneando todo esto. Ok, muy bien. Eh, tenemos que matar al base. Porque si no lo matamos, va a seguir spawneando cosas. Ok. Venga, cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Nos mata, nos mata, nos mata, nos mata. Ahí está. No, me mata. Me matan. Los robotsitos estos me matan. Ok, 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 ok. Cuidado. Cuidado. Dios. Dios. Ok, corremos. Corremos, 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 corremos. Aquí me escondo y vamos a esperar a que se nos regenere algo de vida. Ya vieron, les dije que unos cuantos bloques de madera no iban a ser suficientes. Dos stacks y estoy sufriendo ya. Ok, voy a quemar aquí los árboles. El fuego se ve bastante extraño, eh. Pero aún así vamos a quemar los árboles. Así de esta manera. Bueno, no, me estoy, no, me estoy haciendo un daño mayor a mí. Al quemar los árboles me hago un daño mayor a mí porque es donde yo me suelo ocultar. Bueno, aún así, vamos a ir con cuidado. Ahí está Siren Head también. Estos robotsitos son demasiados. Estos van a ser el gran problema. Ok, vamos a explotar esta dinamita. Ponemos más dinamita y corremos. Corremos. Ay, algo azul estaba ahí. What the fuck. Ok, 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 ok. Cuidado con el Creeper también. Más robotsitos de estos. Los robotsitos hacen mucho daño, amigo. Es increíble. Ay, ese es Sonic.exe. Miren, tiene la forma de Sonic, si se dan cuenta. Tiene la forma completa de Sonic. Ay, cuidado, 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 cuidado. Me matan. Me quemo, me quemo. Bueno, esa especie de monstruo gigante tiene la forma de Sonic, pero no tiene cara al parecer. Miren, aquí hay un Bob Esponja, pero es un Bob Esponja normal. Cuidado, cuidado. El Plankton, el Plankton está muy pesado. Amigo, lanza flechas como enfermo, como enfermo. Está loquísimo este hombre. No te mira nada más. Ahí está el hombre lobo. Ok, estos hombres lobo tienen mucha vida. No sé por qué son tan fuertes, pero lo son. Bueno, aprovechando que tenemos arco, podemos quitarle vida al... Bueno, es que al Bob Esponja le quitamos mucha más vida pegándole con espada. ¡Ey! Apareció otro Plankton y más robotsitos. Matamos robotsitos y le pegamos al Bob Esponja con la espada. Ok, ok, ok. Más de la mitad de la vida. Genial, genial, genial. Ok, me muevo, me muevo, me muevo porque me matan. Me muevo porque me matan. Dios, 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 Dios. Ahí está. Spawn point. Genial. Ahí estamos, perfecto. Manzanita de oro. Ahí está Siren Head también al fondo. No sé si está peleando con algo. Y la cosa azul gigantesca que habíamos visto hace algunos instantes, ya no la veo, eh. Ok, vamos a prender esta dinamita. ¡No! No puede. ¿What the fuck? ¿Qué me mató? ¿Un lobo? ¿Me mató un lobo? ¿Pero cómo me mató un lobo? ¿Estamos locos? Pero si el lobo estaba literalmente ahí abajo. Ok, cuidado con el... Este sí me va a matar. Este sí me puede matar. No el lobo. O sea, el lobo también. Pero me refiero al plankton que está de este lado arriba. Tengo... Ahí estamos, flechas. No lo veo. Ahí está. Genial. No le puedo dar. No le puedo dar. No le puedo dar. Ok, ok, ok. Me muevo. Me muevo, perfecto. Una cangreburger. No nos viene mal. Dios santo. Ok. No le puedo pegar. No le puedo pegar. No le puedo pegar. ¡Dios! ¡Me dio corazón! ¡Amigo! ¡Amigo, están loquísimos todos! ¡Amigo, todos están loquísimos! ¿Por qué quitan tanto? ¿Por qué quitan tanto, amigo? Amigo, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Yo me voy. Yo tengo que buscar a Sonic. Yo no tengo por qué estar peleando con un Bope Esponja de este lado. Tengo que buscar a un Sonic. Y creo yo que este que estaba aquí gigantesco era el Sonic que estábamos buscando. Ay, ahí teletú. What the fuck? Un teletú. Este teletú de naranja no lo había visto yo, ¿eh? Vamos a alejarnos de la zona. Porque yo creo que el Sonic que estamos buscando corrió. ¡Ay, cuidado con el Enderman también! Bien, recuerden que Sonic es gigantesco, pero aún así sigue siendo muy rápido. Ok, corremos. Ahí está. Ahí está. Y, amigo, miren, ahí está Sonic. Ahí se ve Sonic. Ahí está Sonic. What the fuck? Es el Sonic. ¡Oh, amigo! El Sonic, bueno, mató al Sonic.exe. ¿Lo vieron? Si se fijan, este Sonic no es un .exe. Es el Sonic normal y mató al .exe gigantesco. What the fuck? ¿Pero este será bueno? A ver, me voy a acercar. Hola, hola, señor Sonic. Hola, hola, señor Sonic. Hola, hola, señor Sonic. ¿Cómo está usted? Usted es bueno. ¡Ay, son dos! Ok, usted es bueno, ¿no? Sí, usted es bueno. Usted no hace daño. ¡Ay! Creí que iba a tener más vida. Bueno, voy a dispararle a este. ¿Creen que me...? ¿Qué? What the fuck? ¿Esquivó la flecha? Ahí está. ¿Creen que me ataca? ¡Ay, sí me ataca, sí me ataca, sí me ataca, sí me ataca, sí me ataca! ¿Ok? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué este sí resistió? Ok, 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 ok. Este sí está resistiendo los espadazos, ¿eh? Este no es tan débil como el otro. Este es el Sonic verdadero. Ahí estamos. Ok. Aún así logramos acabar con él. Y pues bueno, chicos, esta fue nuestra aventura con Sonic.exe, Sonic e inclusive Pop Esponja se nos coló por ahí. Ya no sé yo qué pensar. Pero bueno, recuerden que tienen un video de Gamefer, uno mío y el botón de suscripción. Por si quieren pasarse por más videos del canal, recuerden que se pueden pasar sin ningún problema. Y así que sí, nos vemos en la próxima. Bye, bye.